El Dios que en Cristo nos ilumina y que a través de nosotros quiere irradiar su luz, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. No, presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Como hijos e hijas de la luz, hijos del día, seguimos ese sol radiante que es Cristo, el Hijo de Dios, luz sobre toda luz. Él fue el que dijo hágase la luz y separó la oscuridad del día. Que se haga la luz, en este día todavía de las glorias de la patria, sobre nuestro Chile, a veces un poco en tinieblas. Que se haga la luz en primer lugar en el corazón de cada persona. Porque Cristo no vino a encender esa lámpara de la fe para que luego la cubriéramos o la metiéramos debajo de algo, un cajón o la cama, nos dice el relato. Sino que cual candelabro vivientes, cada hijo e hija de esta tierra, cada hombre y mujer que peregrina en esta larga y angosta faja de tierra que llamamos Chile, pueda llevar en alto y hacer brillar esa luz de Jesús para exorcizar toda oscuridad, toda tristeza, todo aquello que no es signo de vida sino de muerte. De la mano de Jesús, todavía celebrando a Chile, quisiéramos llevar la luz, ser portadores de luz, que significa también ser portadores de fe y de esperanza. Y ante todo, del amor de Cristo, que quiere seguirse derramando con nuestra ayuda y colaboración en el hoy de nuestra patria. A Jesús, luz de luz, que cuenta contigo, conmigo, con todos, para llevar esa luz, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que ese mismo Cristo que nos muestra San Juan Pablo II nos ayude a mostrar su luz. Les bendiga a quienes que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!